Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Seguimos cacharreando con iOS 18 y hemos visto otra pequeña función de la que Apple no ha dado noticias. Se trata de poder anclar o fijar pestañas en Safari. Te quiero hablar de cómo se puede hacer y para qué quieres usar esta función en tu iPhone cuando tengas iOS 18. Entramos en Safari y nos fijamos en un nuevo icono que ha aparecido en la barra de las direcciones. Cuando lo pulsamos podremos traducir la web a inglés, gestionar extensiones o abrir el modo de lectura como hacíamos hasta ahora. A la derecha del todo tenemos tres botones de opciones, algo nuevo. Si los tocamos se despliegan todas las opciones disponibles para esta pestaña. La novedad está en anclar pestaña. Si lo tocamos no vamos a ver nada especial. La magia viene cuando estamos buscando una pestaña y tenemos muchas abiertas. Las pestañas fijadas siempre estarán ordenadas al principio, por lo que resulta muy cómodo si queremos tener una pestaña muy a mano y somos de los que tienen mil pestañas abiertas. Un pequeño truco con Safari en iOS 18 que estoy seguro muchos vais a querer usar. Os leo en comentarios qué os ha parecido esta nueva función de iOS 18 y qué pestaña estaríais fijando.